Este jueves se ha celebrado en la capital aragonesa una nueva edición del seminario JAM sobre exportación, un encuentro empresarial que busca facilitar a las empresas el camino de la internacionalización de sus productos y servicios. Nosotros dentro del acuerdo de la plataforma JAM somos los especialistas en la selección de socios y de partners fuera de España. Lo que queremos es compartir nuestro conocimiento sobre los clientes y las empresas extranjeras con todas aquellas personas que quieran venir y contarles cómo pueden hacer una labor previa a campo para una vez que salgan al extranjero tengan mucha más facilidad, mucha más seguridad a la hora de contactar con esas empresas en el extranjero. Nosotros no dedicamos al transporte y logística, sobre todo transporte urgente y nuestra parte de participación en JAM es apoyar justamente las pymes, las empresas que quieren exportar o que están exportando y tenemos un papel fundamental en ayudarles a llevar la mercancía desde España a cualquier parte del mundo o bien a traer la mercancía, como en este caso de importación de Asia, de Estados Unidos, de donde tengan sus proveedores. Las cinco empresas que forman JAM se han unido para tratar de cubrir todas las necesidades que puede requerir una compañía para iniciar el proceso de exportación, investigación de mercado, logística, financiación y soporte tecnológico internacional, de manera que proporcionan el asesoramiento adecuado y las claves para triunfar en el exterior. Bueno, nosotros llevamos el negocio internacional como Banco Internacional muchísimos años y lo que pretendemos es homogenizar y simplificar todas esas propuestas que tenemos de productos para que la financiación sea fácil, tengan un asesor financiero que conoce el mercado exterior y que conoce los productos exteriores y facilitar, que es a lo que nos dedicamos, que esa financiación se convierta en euros y en flujo normal de tesorería para la empresa. Desde el punto de vista tecnológico, en representación de SAGE, lo primero tiene... la compañía tiene que estar profesionalizada internamente. Si no está profesionalizada, pues es complicado que dé el salto internacional por temas extraordinarios a lo que es la tecnología, pero también por la propia tecnología. Necesitamos que exista un equipo de proyecto, que sea capaz de liderar una implantación, etc. Sobre todo que estén preparados internamente y profesionalizados para acometer la adaptación de un ERP que les va a ayudar en todos estos países. Esta plataforma ha ayudado ya a muchas compañías en su salida al exterior. La jornada ha contado con varios de estos casos de éxito, que han hablado sobre los obstáculos que se pueden superar con el apoyo de Jump y sobre las claves para triunfar en la exportación. Principalmente temas financieros y logísticos, temas de transporte y un poco el tema de papeleo a nivel internacional, cada país es muy distinto, funciona de una manera u otra. Primero no tener miedo, hay muchos riesgos, pero no hay que tener miedo a los riesgos, hay que lanzarse y con todo el armado, con todo el conocimiento, pues ya se puede conseguir un éxito. Estos ponentes, expertos todos en su área profesional, han dibujado el marco perfecto para cubrir las exigencias del comercio exterior, actualmente una de las vías más importantes para el crecimiento del tejido empresarial. Gracias. 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 Gracias.